Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Evidentemente el tema del calentamiento global nos pone frente a retos importantes. Algunos de estos retos, los más esenciales, los más trascendentales, nosotros se los queremos traer hoy día a colación. El primero de ellos, evidentemente, es la eliminación del carbón. Eliminación del carbón. La eliminación gradual del carbón del sector eléctrico es el paso más importante para alcanzar el objetivo de 1.5 grados. La adopción inmediata de medidas para eliminar el combustible fósil más sucio y contaminante de los sectores energéticos ofrece una oportunidad. Y en este sentido, evidentemente, por ejemplo, Venezuela, país productor de petróleos, es también, por ello mismo, causa del calentamiento global. Ustedes me dirán, pero es que Venezuela no es un país industrializado. No está entre este puñado de países que tienen el 80% de la responsabilidad del calentamiento global. Y eso es verdad, pero el hecho de ser nosotros productores y exportadores de petróleo también nos coloca frente a un compromiso no menor. Recordemos que el consumo mundial de carbón para generar electricidad debe reducirse para 2030. Escúchese bien, estamos en el 2021. Nueve años. El consumo mundial del carbón debería, para generación de electricidad, debería reducirse para el 2030 en un 80% por debajo de los niveles de 2010. Ustedes creen que esto será posible en nueve años. Y vuelvo al programa de ayer. Las superpotencias parecen estar más preocupadas de desempolvar una especie de guerra fría, de atacarse entre ellos, que de pensar en los problemas que realmente atañen a la humanidad toda. El tema del calentamiento global no es un tema nacionalista, no es un tema de naciones ni de estados. Es un tema que nos atañe a todos por igual. ¿Reducir entonces un 80% para 2030? Bueno, en todo caso eso significa que las economías desarrolladas deben comprometerse a eliminar el carbón para 2030. ¿Ustedes creen que eso es posible? Y los demás países deben hacerlo, los países en vía de desarrollo, para el 2040. Se espera que la COP26 en noviembre marque el fin del uso del carbón. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.